la verdad se lo dejo mucho por esa serie que estoy haciendo porque cuando subí el primer vídeo de minecraft que de jugando pues un servidor no servido privado pues un servidor que ya está incluido en el minecraft ya se incluyó en todos los minecraft y realmente ese vídeo fue muy popular 25 25 viste bien rápido ya no sé cuánto ya tenga como unos 30 o sigue siendo 25 realmente yo no sé en el capítulo 1 pues yo me perdí en mi propia serie que pendejo la verdad que pendejo que pendejo que pendejo y nunca encontré mi casa gente nunca encontré mi casa lo que yo hice fue borrar el mundo y volverlo como se llama volver a tenerlo y pues no es por eso no me gusta ir más lejos porque luego me pierdo y todo eso por eso me gusta tenemos primero una una grupo una brújula porque la brújula te sirve un montón aunque no lo creas si te sirve un chingo porque se te pierde que te pierdes 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 y te pierdes y a ver si ya me salió si te pierdes pues la brújula te está este que te lleva hasta tu casa realmente de hasta tu casa y es lo que me gusta tener la brújula es que cuando te pierdas y no sabes en qué camino va a sacar tus brújulas y ya te lleva donde donde te pediste es donde pediste pues donde está tu casa 20 pero lleva todo eso bueno gente cuando está como está viendo pues el piso ya está como están viendo el primer piso ya está hecho voy a hacer dos aquí va a estar no sé la lo que va a estar a la mamá hasta de la biblioteca y la lea está para allá gente la verdad los pinches las pinches ovejas ya lo odio porque la razón porque me perdí en mi capítulo realmente perdí estaba jugando cuando cuando quité me enoje y le quitar el minecraft y el otro día o sea hoy me volví a jugarlo vamos yo dije vamos a encontrar mi casa a la mera hora no encontré ni madre gente yo estaba bien pinche perdido gente pero perdido 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 y realmente cuando lo de la primera vida me creas me sorprendí porque dije no dejaron no va a querer una serie pero realmente cuando vi hace una serie es una serie que guau realmente creo en la serie de make craft aquí se lo traigo el capítulo 2 de minecraft logro la ni el día de hoy pues no vendemos a construir mi casita no venimos a hacer una granja no venimos a un unos cultivos el día de hoy venimos a por un pueblo un pueblo un templo gente ustedes saben que en el capítulo 1 1 apresente aparece un templo al lado de la aldea pues ese es el templo vamos a entrar el día de hoy gente pero 20 que vamos a dejar todas las cosas porque el templo tiene trampas gente continuamente vamos a dormir primero que dormir la cama está demasiado lejos ahora pero vamos a hacer unas unas una como se llama baúles a los baúles gente verá a los cofres perdón gente vamos a hacer los cofres y vamos a tenerlo por aquí gente echar todas las cosas gente echar todas las cosas que tengo los huesitos el arco que me dio un pinche un esqueleto la comida pero me lo voy a llevar no hay pedo esta madre que es la comida pero me lo voy a llevar desesperada la que son muy importante 20 que lo vamos a guardar las plumas pues para hacer fechas vamos a llevar esto estos estas madres también la carne zombi porque la carne zombi porque la carne zombi lo utiliza mucho porque hay alienos que quieren carne zombi para pues para sus cosas pues que son cosas saliendo pues que no yo no entiendo no les pago me lo voy a llevar el pico no pico también me voy a llevar los espejos vamos a no es así me lo voy a llevar este modelo las puertas las de esta madre la carne cruda esta madre ya estamos listos y a dormir gente a dormir a dormir a dormir porque mañana es un lindo día para ir al templo la gente vamos al templo para no perderme no ciertamente no va a perder y si me y si me pierdo pues ya de modo gente voy a borrar otra vez y voy a hacer otra vez la casita y todo eso realmente a mí me aburre pero no hay un pinche equipo aquí no mames cabrón pinche pendejo que soy primer fey de la del segundo capítulo gente según fe bueno gente vamos a ir al templo porque ya vamos llegando gente mira ahí está el templo este templo ahí está el templo y hoy por el templo gente realmente y al otro capítulo va a ser minando creo sí creo que va a ser que va a ser el capítulo minando hay un chingo zombie de desierto gente es lo que me choca y bueno estamos en la versión 1.2.7 gente la nueva versión que acaba de salir de apenas ayer y realmente me lo descargue dije no más menciona nueva actualización a chingas su madre me lo descargue bueno donde se entra aquí como mamá se entra aquí como gente se mamada como es entre esa mamada de aquí a ella mira puta madre puta madre puta madre wey y te hace una pala más jodida a todo el mundo su mente pero está bien ok gente sin miedo sin miedo mira ahí es una trampa gente ahí es una trampa y si pisamos ahí ya valimos tres kilos de verga oh gente hay un chingo de cosas no mames no chingues una esmeralda dos wey no mames voy a todo esto gente no mames gente hay un montón de cosas aquí carne wey es lo que necesitaba un chingo de carne armadura de armadura de caballo gente no mames pinche suertudón oh lingotes de oro papá el hueso es lo que voy a utilizar todo lo voy a utilizar gente todo lo voy a utilizar o sea esos materiales esos materiales son más chingos son un poquito complicados oh papá de hierro papá ese es de oro el oro no sirve gente la verdad porque se rompe bien fácil yo voy a ponerle de hierro gente porque de hierro resiste más que oro gente aunque no lo quiera y aunque no lo no me voy a llevar también los pinches cofres como que no chingados me llevarán los cofres mira eso es una trampa gente pero no hay que pisarlo porque si no que si pisamos la trampa valemos tres kilos de verga gente así que no pisamos la trampa wow gente la verdad esmeralda la esmeralda es un poco más es más difícil que conseguir diamante realmente si pero mira 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 no vamos a pisar gente pisamos wey cabrón muy arriesgado no mames muy arriesgado yo estoy ahorita temblando porque no mames ya no voy a ir por ese cofre y nos vamos para nuestra casa gente porque aquí nada más venimos a robar el templo como yana jones pero bueno ya eso es vamos a tapar la gente y ya creo que es todo y donde está la puerta que en donde y la puerta esa es la puerta ah no vino para acá me está asustando y bueno aquí hay algo no hay nada aquí aquí venimos oh gente wow gente la verdad la primera el primer templo que entro gente en supervivencia porque en creativo ya ha entrado un montón de templos y primera vez que entro en supervivencia gente y se siente bien perrón gente la verdad no me esperaba todas las cosas que me dieron y la verdad me siento bien afortunado porque le estoy ganando a willy rens a vegeta 2777 a ver cuando les invito a mi serie bien chingona ya vamos a ver mira intercambio vamos a ver que nos ofrece ese pendeja ven aquí no mames pinche de liando miedoso hijo la verga donde estas la verga me vas a cambiar ese mira si cambia pero ese no te vayas pinche pendejo porque si no te voy a matar verga intercambio una esmerla siete esmerlas pero no mames pinches cabreros que son hijos de la verga hasta aquí pendejo eh pinches cabreros hijos de la verga putos sueltame la verga aquí gente vamos a ese ese es otro otro templo o venimos de allá si venimos allá o es otro templo gente no no creo que es otro templo o si no 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 es el mismo templo y comemos gente y comemos vamos a comer muy rico no o sea ese capítulo va a ser bien corto gente realmente porque nada más quería entrar al templo que ustedes me vieran que es como se tenía y por para que no me digas que eso todo lo conseguiste en supervivencia en creativo y no sé que más y y y y y y todas las cosas pues me siento bien afortunado por tener todas esas cosas que tengo ahorita literal antes que fuera de cámaras yo haré la segunda el segundo piso haré todo en mi casa lo que falta bla 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 y ta ta gente vamos a hacer lo que me falta lo que me hace falta y el otro capítulo pues yo creo que van a venir invitados a jugar mira hasta incluso podemos ser dinamita gente pero realmente no sé si hay un logro de hacer dinamita porque yo sé que hay un logro que para hacer una manzana vamos a ver ya mira mira nada más llevamos comida y fíjate como papá vamos a echar este que es el más importante estas madres cofres huesos los huesos a mí me sirven un montón gente la verdad carne zombie gente eso también aunque indica que no sirve toda esa madre realmente si sirve poder 3 papá no mami que suertudo hijo de la chingada perro y nada más pero vamos a hacer una pinche a ver dónde está la verga vamos a hacer una caña de pescar gente como que no una caña de pescar para ir a pescar gente ahí está la caña de pescar y gente me siento bien afortunado por tener todo eso oye que la serie de maker no va a estar bien editadas como va a ser como el estilo vegeta y willy red gente como que no y nos vamos y nos vamos decidiendo cuando agarre un pinche pescado no me chingues se me fue el pinche pescado con la verga no mames otra con esto nos despedimos de la de la segunda parte de la de un capítulo de oh muy rápido vámonos papá y tenemos a nemo así si nos dieron el pescado salmón vamos por el tercero gente realmente está chingón pescar gente realmente en Minecraft estaba bien perro pescar y vamos 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 no lo tiene bien cerca vamos por favor el tercero el tercero nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos vamos el tercero güey joder a ver a ver a ver vamos rápido el tercero el tercero vamos jala este perro vamos vamos tú puedes no la verga no va a salir así que aquí hasta aquí el video de hoy gente espero que les haya gustado y ya conseguimos al demo y vamos a pegarlo en nuestra pared muy pronto y nos nos estaremos viendo en el capítulo 3 o si no en un nuevo video de Minecraft o en un video de no se que madres de un bicho juego y consigamos al demo y a su amigo y vamos a hacer una pecera no sé la gente no sé cómo hacer una pecera realmente y nada más gente yo sé que se llama Logro Land la serie no estamos conseguiendo ningún logro yo creo que voy a conseguirlo fuera de cámara logros y ustedes van a ver lo más importante el resumen de lo que acaba de pasar de pasar después y si gente estoy muy feliz lo que encontré en el templo y nos vemos hasta la próxima gente se cuidan se la lavan lo que sea nos vemos hasta la próxima